En el municipio de Uruapan el señor Rogelio Tellez se gana la vida tapando los baches de la calle Villamar de la colonia Santa Catarina. Por el hecho de que se maltratan las unidades y hay una retribución económica de parte de las personas que van manejando y pues obvio sale para surtir el material y poder servir a la comunidad. Son 700 pesos por viaje, en la actualidad llevo como unos 6 viajes, pero todo ha sido para bien de la comunidad, te vuelvo a repetir, y para bien mío porque pues de ahí comemos. Además comentó que la mayoría de automovilistas que transitan por esta vía se sienten agradecidos con él por realizar esta noble labor. Algunos con satisfacción, otros con indiferencia, la mayoría con satisfacción sí cooperan, si no ya no estuviese yo laburando. ¿Cuánto tiempo lleva usted realizando esta labor? Para mí es el primer año y empezó desde que tengo desde junio aquí en esta, apostado aquí en esta parte, y pues tomé la iniciativa de tomar su lugar. Me vino así la idea de repente y sí ha ido bien, gracias a Dios. ¿Qué le comentan a la hora de que ellos le dan la cooperación de, no sé, 5 pesos, 10 pesos? ¿Qué es lo que le comentan? ¿Qué le dicen? Que sigamos adelante, la labor es buena porque así se ahorran un desperfecto en sus automóviles. Me imagino que se desbarean y algo así pase. Pues la gente ve la amabilidad con que uno les pide la ayuda porque esto es así, voluntario. Si nos pusiéramos en un plan de a fuerza, pues no, ni los zapatos entran, dice un refrán. La cosa es de que la amabilidad y el tratar a las personas como se merecen, sobre todo, y no lo creas aún, así hay gente, eso es, que nos falta el respeto porque no nos considera. Para finalizar comentó que de él dependen 7 personas más, por ello realiza esta labor en la avenida Villamar. Informo para nuestra visión noticias, Iván Cortés.